¡Aplausos! 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 Con su melodía es para ti mi humilde inspiración Suena tu trombón rumbero, suelta la vara, majadero Listo para disparar, es mi amigo, mi hermano, un rumbero de metal Suena tu trombón rumbero, suelta la vara, majadero Y ya verás, como te pone a gozar, ya verás, el majadero ¡Hello! Suelta la vara, majadero ¡Come, come! Suelta la vara, majadero ¡Oh! Suelta la vara, majadero ¡Wow! ¡Come! ¡Suscríbete! ¡Se acertará, majadero ¡Suscríbete! 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 Bajadero, trombón, bajadero Qué rico suenan estos trombones En la tinta tengo el sabor Bajadero, trombón, bajadero Y tú verás, tú verás, tú vas a ver Qué rico trombones, qué bonito Bajadero, trombón, bajadero Pero que mira, mira, mira la cadencia El sabor, la clave, caballero Bajadero, trombón, bajadero Suelta la vara, bajadero Suelta la vara, bajadero Bajadero, trombón, bajadero Bajadero, trombón, bajadero